Buenas noches. No, le quería preguntar en relación con el señor Zelensky, si usted cree que realmente se hizo todo lo que se podía haber hecho para haber evitado la guerra. Quiero decir que sí, que el Zelensky hizo todo lo que se podía hacer, porque yo siempre comento una cuestión, si España, por ejemplo, Pedro Sánchez, y ya hemos visto que algunas cosas han pasado, pues se empeña en tener una relación dura y contundente y mala con Marruecos, al final, evidentemente, claro que seguramente tendríamos problemas en Ceuta, Melilla, Canarias, y vaya usted a saber dónde. Entonces, no sé hasta qué punto usted considera que, bueno, que se hizo todo lo que se podría haber hecho, porque a lo mejor es un conflicto que se podría haber evitado, y en segundo lugar, y en relación con lo mismo, pues yo creo que usted recuerda que Donald Trump ha dicho en alguna ocasión que con él esta guerra no se hubiera producido. Bueno, ¿qué le sugiere? Bueno, verdaderamente aquí hay un interés, no hay que olvidar que para la OTAN, para USA e Inglaterra, no para todos los políticos, Trump probablemente no está en esa onda, pero para ellos Rusia es un enemigo, al que hay que destruir en lo posible, debilitar y ser posible destruirlo. Bueno, esto es así, si ustedes han leído un libro que publicó Solzhenitsyn sobre el colapso de Rusia, que era la Rusia de los años 90, que era una situación catastrófica a la que quieren volver a Rusia todos estos señores, una situación de hambre, de miseria, de descontrol, ¿no? Bueno, pues esto, Solzhenitsyn decía, bueno, estaba muy bien que USA, que la OTAN estuviera en contra de la Unión Soviética y el pacto de Varsovia, en esto estamos de acuerdo, pero para nuestra decepción resulta que han seguido la misma política contra Rusia, la misma que seguían contra la Unión Soviética. Esto es así, si no olvidamos esta concepción estratégica que está en USA, no entendemos gran cosa. Lo que ha ocurrido es que la OTAN ha estado animando a Zelensky y antes a su antecesor a llevar una política doble, primero de provocación a Rusia y segundo de ataque a la minoría rusa o prorrusa de Ucrania, ¿no? Una política, en el caso de la política contra los rusos, pues ha creado una guerra civil, porque nos olvidamos de que hay una guerra civil en Ucrania desde hace siete años, en el Donbass. En esta guerra, por supuesto, han cometido bastantes atrocidades los ucranianos. Pero aparte de eso, el problema, o sea, digamos que Zelensky se dedicó a provocar a Rusia, porque, claro, ellos aducen este argumento. Un país independiente como Ucrania tiene derecho a aliarse con quien quiera. Hombre, eso es cierto. También es cierto que Rusia tiene derecho a proteger su seguridad, que se considera que no está protegida si la OTAN se mete en Ucrania. Y como hay en los antecedentes, por ejemplo, de Irak, de Libia, etc., en que la OTAN ha destruido países enteros, porque los ha destruido sin más. Jamás se ha mostrado el menor arrepentimiento ni la menor excusa ni nada, ni ha ido al tribunal de la Haya, nada de esto. Pero la destrucción de Libia, que era un país, en fin, un país próspero y que no ha amenazado a nadie, bueno, eso, ¿por qué no va al tribunal de la Haya? Es el mayor crimen de guerra que se ha cometido en lo que va del siglo XXI. No importa nada. Ellos tienen derecho a hacerlo. Bueno, Rusia, lógicamente, se siente amenazada y en la cuestión de derechos, los derechos en la vida normal y en la vida política, pues chocan unos con otros. Y entonces, o se llega a un acuerdo o viene el conflicto armado, ¿no? O viene la lucha o el asesinato, lo que sea. Bueno, pues esto es lo que ha pasado allí. Zelensky se ha creído protegido por la OTAN, pero la OTAN no quiere que la guerra se extienda a parte de Ucrania. Quiere que allí se libre, que se desgaste Rusia lo más posible, le están ayudando de mil maneras, pero sin extender la guerra. En eso nosotros debemos estar de acuerdo, no queremos que la guerra se extienda. Pero Zelensky es su política. En cuanto a lo que hace de, o sea, su insulto a España, que es lo que ha hecho, en definitiva, pues viene, hay que ponerlo en relación con su insulto a Rusia. Aquello que decía, los rusos son una horda asiática y, claro, los españoles, ya se sabe, son muy fascistas y, como dicen los separatistas, europeos no son. Entonces, esto es un poco el fondo de la cuestión. La guerra, además, se pudo haber evitado por una razón. Así como en otras ocasiones parece que la CIA estaba mal informada y ha metido a Rusia una serie de conflictos que le han salido costosísimos, en este caso estaba segura, sabía, que Rusia iba a atacar de una vez. Porque, no hay que olvidar, Putin tuvo la ocasión de invadir Ucrania con toda facilidad, en mil, o sea, después de, hace siete años, derrotó al ejército ucraniano, que entonces era una porquería de ejército, pero en lugar de seguir y tomar Kiev, pues planteó negociaciones, las negociaciones de Minsk. Las negociaciones de Minsk suponían que la zona ruso-parlante de Ucrania iba a tener autonomía. A él no le interesaba, digamos, coger esa zona para Rusia, le interesaba que tuviera una autonomía. ¿Por qué? Porque de esta manera contrapesaría la política pro-OTAN de los otros, es decir, de los ucranianos tipo Zelensky. Esta era la política, lo que exigía Putin. Bueno, pues llega esta situación, USA sabe perfectamente que va a haber esa invasión, podía haberla cortado con gran facilidad, hablando, yo qué sé, el Biden con Putin, y hablando con Zelensky, y decir a Zelensky, ojo, que no nos vamos a meter en una guerra por vosotros. Pero claro, Zelensky seguramente interpretaba al revés, que la OTAN la iba a respaldar de todas las maneras. Entonces la respalda, ya digo, usando a los ucranianos como carne de cañón. O sea, la OTAN es una organización en gran parte criminal, en gran parte, digo, no todo, por supuesto. Tuvo su razón de ser en una época, desapareció la Unión Soviética, su razón de ser ya no se sabe muy bien cuál es. Y en cuanto a nosotros, lo que nos interesa es la neutralidad. La neutralidad es la política más fructífera que ha seguido España en el siglo XX. Nos ha liberado de dos guerras mundiales. Y en cierto modo, esta neutralidad española ha salvado el honor de Europa. Porque Europa se suicidó, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, en fin, Europa ya no pinta prácticamente nada, ni es probable que llegue a pintar. Bueno, pues esta es un poco la situación en que estamos. Por cierto, que dentro de poco publicaré un libro, se titula, creo que les puede ser ilustrativo, se titula La Hegemonía Española 1475-1640, terminada con la paz de Vespaulia, ¿no? Y el comienzo de la era europea. Con el descubrimiento de América por los españoles, y luego el Pacífico, pues comienza la era en que Europa, en que se plantea una verdadera historia del mundo, porque antes eran historias separadas, en que no se conocían unos de otros. Entonces, cambia la cosa. Y en esa época, en estos cuatro siglos y medio, hasta la Segunda Guerra Mundial, Europa es el motor y el centro de la evolución de la historia humana, ¿no? Esto ya paró. Pero, quien empezó esto, quien empezó esto fue España en aquella época. Bueno, este libro creo que les podrá interesar, porque es un planteamiento completamente distinto de estas cosas. Y sería bueno que Zelensky lo leyera. Cuando salga el libro, que sepa usted que está invitado aquí a presentarlo en exclusiva en El Mundo Rojo, y hablaremos largo y tendido.